¡Comor! Allá lejos de aquí tuve un gran amor Yo quise ser feliz y me trajo dolor Me tocó sufrir la dicha de un amor Esa mala mujer me robó el corazón Ella me robó el corazón Yo amo a esa mujer Ella me robó el corazón Departamento de Investigación y Proyectos, buenas tardes Jacoba ¿Sí? Ay, muchacha, pero mira que ese teléfono da ruido Yo pensé que ya tú te habías ido Ah, Luisa, ¿cómo estás? Es que estaba terminando un informe que Fernanda debe revisar tan pronto regrese ¿Y tú sabes algo de ella? ¿Se piensa regresar pronto? Sí, cómo no Precisamente esta tarde me llamó para pedirme lo del informe Ah, ¿y te dijo algo si venía hoy? Bueno, me dijo que termine esta tarde Y que por la noche hay una fiesta Pero no piensa quedarse porque quiere reunirse con el director mañana a primera hora Pero qué va a decir Esta es la mía nada más que piense en el trabajo Oye, cada día me convenzo más de que va a envejecer sola A lo mejor no, Luisa Ella todavía se ve muy bien y tiene muchas cualidades ¿Quién sabe? La vida la tienes que cerrar, es una sorpresa, ¿no? ¿Sí? Muchacha, ojalá A las dos, usted también se mantiene en forma Ay, hija, muchas gracias Oye, yo sé, yo sí que digo a ti que yo sí que lo pienso quedarme así para toda la vida Yo me voy a despedir en grande Ay, discúlpame un momentico, Jacoba Mira, que están tocando la puerta Chao Chao, Luisa Adelante Tra ¿Y tú qué haces aquí? Ja, 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 eso mismo digo yo Sí ¿Qué tú crees? ¿Qué estabas esperando a tu príncipe azul? El caballo lo dejé parqueado allá afuera por si acaso, viste Increíble Y ahora soy Alibaba, palpando la joya de tu piel Ay, Alfredo 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 Alfredo, no, Alfredo, no, 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 no seas loco Loco, sí, pero loco por ti, ¿qué dices? Loco por mí, loco No Aquí, quienes te tienen locos son las muchachitas de investigación animal ¿Qué va? Esas solo tienen juventud, muchacha Me falta tu experiencia Porque para un hombre como yo hace falta una merda como tú Ay, Alfredo Alfredo Ay, chico, no seas malo Alfredo No, Alfredo, no seas loco Déjame terminar el informe, ya Vete ¿Por qué, chicas? Si estamos solito aquí, no seas malita Ay, Alfredo, me vuelve No, 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 no Ay, no, 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 no ¿Oigo? ¿Oigo? ¿Eh? Ah, sí Bueno, sí, sí, dile que voy enseguida No, 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 bien, bien, yo estoy bien, sí Bueno, sí, está bien, gracias, mi amor ¿Quién era? La recepcionista Mi hijo me está esperando allá abajo ¿Y eso? Bueno, chico, porque le dije que si era posible pasar a recogerme por acá, como él tiene una moto ¿Casualidad? ¿Que tiene una moto? No, que le fue posible Bueno Entonces, voy después por tu casa No pierdas el índice Eso nunca Eso va a quedar entre tú y yo Oh, no, no hay Me miten loger Boys Bien 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 ¡Ayúdenme! ¡Ay, así! ¡Menos mal! ¿Y usted qué es aquí? ¡Ay, por favor, ayúdeme! Bueno, sí, pero... ¿qué le pasa? Es que mire, el auto se me rompió y no hay forma de que arranque el motor, no sé. ¿Usted está sola aquí? Bueno, sí. Sí, sí. ¿Por qué? No, no, no. Yo... Es que pensé que a lo mejor me iba a decir que era una sirena y quería ir de paseo. Ah, sí, sí. Digo no. No. Claro que no soy una sirena. No, sí, claro. Era una broma. Las sirenas no tienen esas piernas tan lindas. Mire... No, 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 no. Ni visten como usted tampoco. Ay, mire, es mejor que... No sé. Disculpe que lo haya molestado. Váyase. Si quiere, váyase. No se preocupe, no se preocupe. Que si usted no es una sirena, yo tampoco soy un tiburón. Ay, ¿entonces me va a ayudar? Bueno, yo... Yo de mecánica no sé mucho, pero... Si usted confía en mí, puedo hacer algo. ¿Confía? Sí, claro, claro que confío. Ajá. Ayúdeme, por favor. Sí, sí. Sí. ¿Venga? Sí, venga. ¿Me puedo abrir aquí, por favor? Sí. Gracias. El carro es de su esposo, ¿no? No, no, no. Estoy casada. Eh, sí. Sí, sí, estoy casada. Ya. Siéntese. Siéntese al timón y haga lo que yo le indique. Sí. No, 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 no. Ay, ¿qué le pasa? Ay, a ver, se dio muy duro. Oiga. Déjeme ayudarle. No, 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 pero no era usted la que necesitaba mi ayuda, señora. Bueno, sí, pero figúrese. Déjese. Despreocúpese, que yo tengo la cabeza bastante dura. Ay, menos mal. Mire, a mí me parece que usted va a tener que buscarse otra persona para que le arregle el carro, porque yo... Es que yo, en realidad yo no sé nada de estas cosas. ¡Ahora sí! Entonces eso quiere decir que tendré que caminar hasta la carretera y pedir botella hasta la ciudad. ¡Ay, Fernanda! Pero además... Yo no puedo dejar el auto solo aquí. No, no, bueno, no, claro, claro. No, y si usted se fija bien, ya se está haciendo de noche. Y esta zona es oscurísima. No, no, yo a usted... No salía para la calle ahora. Vaya, no es por meterle miedo, pero... Ay, pero... Una mujer sola a estas horas. Ay, ¿de verdad que usted no puede hacer nada? Bueno, por el carro no. Pero por usted sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Bueno, invitarla a pasar la noche en mi tienda de campaña. Gracias. Pero no acostumbro a pasar la noche sola con desconocidos. Permítame presentarme. Andrés del Monte. Eva. Eva del Valle. Mira qué gracioso, Monte y Valle. Óyame, ¿por qué no acepta? Bueno, porque yo acabo de conocerlo. Y usted es un hombre muy joven. Bueno, sí, y usted es una mujer muy hermosa. ¿Cuál es la dificultad? Pues esa. Esa. Que yo acabo de conocerlo. Estamos en un lugar solitario. Se avecina a la noche. Y eso. Óyame. Que no puede ser. ¿Pero usted qué está pensando? Si yo lo único que le he propuesto es amparo, señora. Ah, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Fíjese. Físicamente somos un hombre y una mujer. Pero somos gente civilizada, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces. Acepta. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Quedarme aquí. Voy a pasar la noche encerrada aquí. ¿Bien? Hasta luego. Gracias. Váyase. Reconsidere mi ofrecimiento. Sí, sí. Fíjese que es menos peligroso. Sí, sí, gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Es un poquito tarde, ¿no? Sí. Parece que se olvidamos de ti. Lucy, ¿cómo son tus amigos? Jóvenes como yo. Alegres. Entonces, ¿qué es lo que no te satisface? Es que no logro adaptarme a ellos. ¿Prefieres quedarte en casa? Sí. Cuando tú estás. ¿Quieres oír música? Sí, me parece buena idea. ¿Qué te gusta? No, Luz, ¿a ti te gusta? A mí me gusta mucho Caetano Veloso. Eh, ¿te gusta lo bueno? Sí. A ver si tú tienes una canción que a mí me gusta mucho. Güera. Güera. ¿Eh? Lo tengo. La voy a poner. La voy a poner. ¿Es ese? Me encanta. Deja oírlo. Deja oírlo. El gaje estaba tan bajito que creí que esa dichosa cafetera no iba a terminar de colar nunca. ¿Pasa algo? No, no, Luisa. Estábamos oyendo música. Ah. Gracias. ¿Y tú no ibas a salir, Lucy? Es que no han venido a buscarme, abuela. Parece que ya Fernanda hoy no va a venir, ¿eh? No, que va. Si fuera así, yo hubiera llamado por teléfono. No soy impaciente, Ernesto. Ahorita viene. Siéntese. Gracias. Lucy, para que no te quedes así vestida, que estás muy bonita, ¿por qué no salimos a dar una vuelta? Lucy, Lucy, coge el teléfono que debe ser tu madre. Sí, parece que es Fernanda. Siéntese, Ernesto. Gracias. Sí. Ah, ¿cómo tú estás? ¿Fernanda? No, no es mi mamá, abuela. Dime. No, mamá es Fernanda. Sí, 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 no te preocupes. Está bien. Ok. Chao. ¿Quién era, Lucy? Era Lutita. Dice que no puede venir a buscarme y que trate de ir en guagua. Lucy, pero eso no es problema. Si tú quieres, yo te puedo llevar en mi casa. Ay, pero ¿y usted no va a esperar a Fernanda? Lisa, pero es que... Ay, abuela, no te preocupes. Seguramente mami se quedó en Matanzas y le está pasando bien. Bueno, entonces... Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Ernesto. Chao, abuela. Chao. ¡Lucy! ¡Que te diviertas! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! Fernanda la estará pasando bien. ¡Ay! Fernanda la estará pasando bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, pero qué susto me ha dado! ¡Mire! ¡Ay, es que hay mucho ruido por aquí! Yo siento como que si alguien estuviera metido por allá atrás. ¡Mire a ver! ¡Ay, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí no hay nadie! ¡Mire! ¡No, aquí no hay nadie! ¡Mira, aquí no hay nadie! ¡Ay! ¡Ay, qué le pasó! ¡Otro golpe! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, lo siento mucho! ¡Mire, no lo sienta tanto! ¡No lo sienta tanto! ¡Y acaba de salir del dichoso carro! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no! Bueno, pues entonces déjeme que entrar y quedarme con usted ahí. ¡No, no, no, no! ¡Tampoco! ¡No, no! ¡Mire! Mejor quédese ahí sentadito, mire, ahí. ¿Aquí afuera? Sí, sí. Como si fuera un CBP, ¿no? Bueno, no sé, sí, ajá. No, 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 no. Entonces me voy y se queda sola. ¡No! ¡No! No, no, por favor. No se vaya. Mire. Ah, bueno, ya déjese de bobería. ¡Salga, por favor! ¡Salga, por favor! ¡Salga! No, 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 salgo. ¡Hágame el favor! Mire, suélteme. No me toques, pero... ¡Oígame, no me ale! ¡Un momentico, no me ale! ¡Un momentico, no me ale! ¡Sin alarme, sin alarme! ¡Ay! ¿Qué pasa ahora, señora? Es que le tengo mucho miedo a los cangrejos. Ay, por favor, ayúdeme. ¿Entonces acepta? No, 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 sí, sí. No me vaya a soltar, ¿eh? No, no se preocupe. ¡Ay, la cartera! La cartera, mi cartera. ¡Ay, Dios mío! Bájese, que yo tengo hecho un pacto de no agresión con los bichos de esta zona. No, no, no. Bueno... Además, usted no pretenderá que yo la lleve cargada hasta la tienda de campaña, ¿no? Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Usted me va anombrando el camino con la ninterna. Está bien. Venga. Sí. Vamos a la cartera. Va y usted... Permítame ofrecerle las comodidades de mi paraíso terrenal. Por favor, siéntese en este confortable butacón. Escuche música indirecta. Y aspire el aire acondicionado que le regala el mar. ¿Qué le parece? La vida ofrece oportunidades únicas, a veces imprevistas e insólitas, pero siempre gratas. No permita que falsos temores o prejuicios le impidan disfrutarlas. Que nosotros sentimos el placer de ambientar esos momentos de la mejor manera. Oportuno y buen consejo. Esto merece un brinche. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué ocurre en ti? ¿Qué ocurre en ti y alegres ustedes? No, 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 por favor. Si usted va a empezar a piropearme, me lo dice y yo me escondo en la casa de campaña y no salgo en toda la noche. Por favor, prométame que se va a portar bien para yo hacer un esfuerzo y quedarme aquí. ¿Puedo hacerle una pregunta? No, no haces falta. Mi nombre ya se lo digo. Soy profesor, soltero, sin compromiso. Estoy aquí de vacaciones porque soy un aficionado a la exploración solitaria. Me apasiona la fotografía submarina, o sea que aquí me siento como mis anchas. Disfruto el sol, el mar y la tranquilidad que no me puedo ofrecer el mejor hotel del mundo. ¿Entonces yo soy algo así como un intruso que vino a perturbar su paz? No, usted es algo así como la Eva que le faltaba a este paraíso. ¿Y yo? ¿Puedo preguntar? No hace falta. Mi nombre ya se lo dije. Y soy funcionaria del Sigma. ¿Del Sigma? Sí. Son las siglas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Ah, ya, sí, el cártel de la entrada. Esta es una de las zonas seleccionadas por los investigadores de la agencia. ¿Y usted vino a inspeccionar? No, más bien a confirmar, a ampliar datos para un informe. ¡No, más bien a confirmar! ¡Uy! ¡Uy! El locutor tiene razón ¿Eh? Es muy placentero aspirar a este aire puro Sentir este olor a mar Y escuchar buena música Bajo este cielo Y esa luna maravillosa No sé, claro Y al lado de una mujer como tú Y de un hombre tan gentil ¿Qué te sugiere este momento? ¿Qué vale la pena preservar la naturaleza? Pues a mí me sugiere invitarte a bailar ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Cierta de la acción Me brindaste fácil Sin más dilación Beso de canela Voy a meterme en el mar Así Pero si mentira Se arruinó Duda su vida Sensorial pasión Siempre el precipicio Acechan tu honor Lume la ventana Cuerpo automotor Oscuros que revientan Cosas se arruinó Siempre que hago este recorrido Traigo la cruz de bomba Ya se ha tirado Somos Y yo me junto a te cuento A manteras apasionadas Y aunque tú ves cruzando sus bares Por encima de los balcones Donde no ven Donde los humanos Alejados de los rumores Teniendo siempre más allá Afuera la ciudad No nos callas Están Anhelando Volver atrás Buenos días ¿Qué hora es? Como las siete y media Vamos a ver ¿Vas a hacer café? Oye, ven acá ¿Tú no viste una mujer bonita? Sí, la vi Tenía el carro roto Le arreglé unos cables flojos Y se fue ¿Se lo arreglate? Sí, sí, sí ¿Pero hace rato eso ya? Sí, ya hace rato ¿Vas a hacer café o no? Sí, sí Fernanda Por favor, Jacobo No estoy para nadie Pero es Ernesto ¿Qué le digo? Que no estoy Cuando digo para nadie Es para nadie Fernanda Fernanda, disculpa Me presta además de ser tu secretaria Soy tu amiga ¿Qué te pasa? Ay, Jacobo Estoy muy nerviosa Hace dos semanas que estás así Hoy me decidí a preguntarte Porque por más que trato No logro adivinar el motivo No te preocupes Al principio lo relacioné Con lo que me contaste Sobre la noche Que se te rompió el auto En aquel lugar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te conté? Que pasaste la noche Encerrada en el auto Con mucho calor Y mucho miedo ¿No fue así? Sí, sí Figúrate ¿Qué estás pensando? Que tiene que haber sido Una noche terrible Esa tensión Pudo haber afectado Tu sistema nervioso ¿Sabes? Aunque recuerdo que llegaste Muy alegre Y llena de entusiasmo A reunirte con el director ¿Me estás oyendo? ¿Fernanda? Sí, sí Sí, dime ¿Sabes una cosa? Me hiciste recordar Los días que yo pasaba Con Roberto en la playa Cuando llegaste Aquella mañana a la oficina ¿Por qué? Porque estabas igual que yo Pálida y demacrada Pero radiante de felicidad El final de ese hombre Me volvía loca Oye, pero yo no Ay, no, no, sí Ya, ya Ya me di cuenta De que no te has decidido A nada con Ernesto Entre la lluvia La alarma esa del carro Y los truenos Y mira Yo estoy calmada Eres una secretaria Muy Eficiente, ¿eh? ¿Lo sabías? Ay, Fernanda Pero si es que eso es evidente Por la forma en que lo tratas Aunque Fue después De la reunión con el direct Que empezaste a ponerte Sí Por lo que veo Te has pasado todos estos días Analizándome Un poquito ¿Y qué te dijo el director? Nada Que había que Perfeccionar el informe Para mejorar el trabajo ¿Te imaginas? ¿Y qué hay de malo en eso? Siempre ha sido así Pero es que ahora no puedo Eso Que no puedo Pero fue mi cuenta ¿Pero por qué? Porque es que no me puedo Desligar de lo que me pasó con Ay, mi madre Ay, qué truino Oye ¿Por qué preguntas tanto? Ay, Fernanda Yo solo quería ayudar Ay, perdóname Es que Estoy muy confundida ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y con quién, hija? Nada ¿Con nadie? Ay Óyeme tú Vas a tener que ir al médico Necesitas descansar Bueno Hay ciertos Ay, mi madre Hay ciertos momentos En la vida de una mujer Que se presentan ciertos trastornos Yo no estoy en esa situación Ay, no, no Yo tampoco Pero bueno También A veces cuando Vaya que Ay, Fernanda Que hay veces que un hombre Es la mejor medicina ¿Comprendes? Tampoco Es mi problema Ah, no Jacobo, por favor No hagas tantas conjeturas Ay, ya tú A mí sí que esa medicina No me puede faltar ¿Sabes? Ay, qué malo Ay, ya tú 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 ¡Ay, sí, que no me bajas de boca de boca! ¿Pero qué van a decir los vecinos, Dios mío, con esa niña que pone esa música a todo lo que da? ¡Baja la música, Lucy! ¡Hable el favor! Ya la quité, abuela. ¡Ay, menos mal! Oye, ustedes van a ser una generación de sordos. Sí, pero ya quisieras tú ser tan sorda como yo. ¡Ay, mira! ¡Qué fresca! ¿La que quisiera ser como yo eres tú? ¡Claro, si tú eres mi abuelita linda! ¡Quita, quita, quita! Tú estás muy consentida, Lucy. ¡Ay, un lona como eres! Para eso soy la única nieta y de tu única hija. Pero con clase de cósmica, ¿cómo estás yo? ¿Tú más? Déjame cerrar esta ventana. ¿Ven a ver cómo? ¿Y a dónde tú fuiste así tan arreglada? ¡Ah! Yo también tengo mis amigos. Y la paso muy bien. Sí. Así que eso es lo que te tiene en el piso. Oye, parece que te flecharon, ¿eh? Oye, si yo no te conociera bien, yo diría que eso que tú me contaste es un sueño o una pesadilla. Yo no sé. Compadre, ¿por qué tú no me llamaste antes? Está el cebo, maíto. Yo pensé que podía encontrarla. Oye, pero ¿cómo? Si en ese ministerio nadie la conoce, eso está claro. O te dio un nombre falso o no trabaja ahí. Imagínate tú eso, es como buscar una aguja en un pájaro. Tú perdóname, pero para mí, esa es una aventurera o una psiquiátrica vaciladora. Oye, ¿qué te pasa, Mario? Eso no es nada de eso. ¿Usted cree que yo soy bobo o qué? Tú no eres bobo, pero si eres un romántico. Que ahí es donde tú y yo no ligamos. Yo no sé para qué te cuento estas cosas, tiche. Ah, porque por encima de todo yo soy tu socio. Compadre, ¿a cualquiera lo traje y no? Mira, si eso me pasa a mí. Calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Y después que me quitan los bailados. ¿Quieres un consejo? ¿Qué? Bórrala del mapa. No me digas. No sé cómo. Una mujer. No dicen que un clavo saca otro clavo. ¿Y dónde está esa mujer, Mario? ¿Cuál, la que tú tienes dentro o la que está por llegar? Mira, amadito. A cualquiera de las dos es muy difícil encontrar. Si tú quieres, yo puedo tirarte un cabo. Sí, claro. O una de las amiguitas tuyas, esa jovencita, ¿no? Bueno, la que yo estoy pensando es joven, pero es de la misma cuerda filosófica tuya. Ella sale con nosotros, con la gente del grupo y eso, pero ninguno de nosotros tiene para ligarla. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Pero es joven. Y dale con el estribillo, compadre, que tú pierdes comprobarme. Mira, vamos a hacer una cosa. Esta noche es el cumpleaños de Vicky. Nosotros vamos a prepararle un asaltico allá en su casa. ¿Por qué tú no vienes? Y así yo aprovecho y te la presento. No, 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 no quiero echarle a perder la pista. Ay, oye, es que tú tienes que salir del bache ese, viejo. Pero a lo mejor vamos a hacer otra cosa. Yo te voy a dar la dirección de su casa. Tú vas de parte mía, la recoges y la traes a casa de Vicky. Si te conviene, bien te queda. Si no te conviene, bueno, pues queda como un favor que tú nos haces a nosotros. ¿De acuerdo? Tú, con tus inventos. Mario, ya vamos a empezar los aerobios. Sí, profe, profe, enseguida, profe, enseguida. Aerobio. Tú, aerobio. ¿Qué clase de descarado tú le compras? Yo soy un aeróbico. Ay, buenas noches, Ernesto, ¿cómo está usted? Buenas noches, Luisa. Pase, pase. Gracias. Mira, Luisa, esto es para usted. Ay, muchas gracias, pero qué gentileza. Abuel. Hola, venga. Hola. Pero venga, Ernesto, venga, para que se siente. Esto es para mí. Un par. Amor. Pero de maravilla, qué regalo tan exquisito. Ay, muchas gracias, Ernesto. Pero siéntese. Fernanda no va a venir todavía y usted no la va a esperar de pie, ¿verdad? Luisa, pero es que yo hoy no voy a esperar mucho. Hola. Últimamente usted está muy impaciente. Luisa, pero es que Fernanda... Es que últimamente, mami, se está demorando demasiado. ¿Y tú no ibas a salir, Lucy? Sí, pero... Lucy, si tú quieres, yo puedo volver a llevarte a donde tú digas. Fernanda ya está a llegar. Fernanda ya está a llegar. Esas flores son para Fernanda, ¿verdad? Qué lindas. Pero a mí me encantan los príncipes negros. Ay, ahí llegó Fernanda. Ay, mi vida, qué bueno que llegaste. ¿Qué tal, Ernesto? Señora, bendito los ojos que la ven. Ay, debes disculparme, pero estoy muy atareada. ¿Qué? Hace rato que te estoy esperando. ¿Tú? ¿Qué? ¿Y tú? ¿No me das un beso? Claro que sí, mamá. Oye, estás muy linda. Gracias. ¿Vuelves a salir esta noche? Bueno, eso pensaba. Y tú también. Bueno, digo, si Ernesto te invitan. No, 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 mami, no. Tendrás que disculparme una vez más. No tengas pena. Es que estoy muy cansada, ¿eh? Con permiso. ¿Y las flores? ¿Estás muy cansada, Lucy? Corre, Lucy, que debe ser para ti que te vienen a buscar. Ay, mira. Hola. Hola. ¿Tú eres Lucy, no? Sí. Ah, yo soy Andrés. Mario me dijo que te viniera a buscar para llevarte para la fiesta en casa de Vicky. Ah, sí. Entra, ven. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Él es? Yo soy Andrés. Ah, no. Mami. ¿Cómo? Así que me invitas a cenar y a bailar esta noche. Ay, Ernesto, eres maravilloso. Enseguida estoy lista. Lucy, por fin vienes, ¿o no? ¿Eh? Que te decidas. Bueno, está bien. Muchacho más simpático. ¿Qué? ¿Qué fue? Ay, Ernesto. Discúlpame, pero yo creo que no voy a poder salir contigo esta noche. ¿Viste qué muchacho más simpático? Le repito que tengo necesidad de hablar con ella. Y yo le repito que no se encuentra en su oficina. Ajá. Déjeme comprobarlo yo mismo. No, eso no puede ser. ¿No? Y no le permito que desconfíe de mí. Lo siento, pero desconfío. Usted es un atrevido. Si usted es una... Por favor, Jacoba, tráeme el fray de los proyectos. Con permiso. Oiga, ¿a dónde va? No se atreva a pasar. Quítese, que no quiero hacerle daño. Pediré auxilio. Haga lo que quiera. No intente abrir la puerta. Quítese del medio. No pasará. Sí pasaré. No pasará. Ay, auxilio. Atrevido, suélteme. Pero oiga, no. Ay, ay. ¿Qué? No me toquen. No fue mi intención. No me toquen. Señora, por favor. ¿Qué hace usted hasta aquí? No, no, no. Yo pedí permiso. Pero yo no se lo di. Pero usted me mintió. Tenía órdenes de no dejar pasar a nadie. Pero me mintió. Ella cumplía con su deber. Oye, pero podía haber hecho una excepción, ¿no? No había alguna razón. No, no, no. No discutas. No discutas. Acá ahora mismo voy a buscar a alguien. Voy a pedir ayuda para sacarlo de aquí. No, no, no. Por favor, Jacoba. No te preocupes. Yo voy a arreglar este problema. Está bien. Si pasa algo, grita. Estoy afuera. ¿Cómo se atreve a tanto? ¿Qué pretende? Mira, perdóname, pero es que... Tenía que volver a hablar contigo. No sé por qué. ¿Con qué propósito? Es que te he extrañado mucho. ¿A mí? ¿A mí? Sí. ¿A ti? ¿Y tú a mí? No sé por qué. ¿Pero cómo puedes decir eso? Mírame. Mírame a los ojos hoy y repítemelo. Mírame. Espera, pero no hay momento. Pero para mí, esa es o una aventurera o una psiquiátrica vaciladora. ¿Tú crees? Eso es puro. Eva, digo, Fernanda. Júrame. Júrame que tú no eres ninguna aventurera ni una psiquiátrica vaciladora. ¿Qué dices? Salga de aquí ahora mismo. Salga. No, 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 no. Si yo estoy convencido de que tú eres una mujer sincera, honesta. Ay, mi madre. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? No te lamentes. No te lamentes. Si lo que sucedió aquella noche fue maravilloso. Basta, ¿eh? Basta. No, 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 no. Esto no puede terminar así. Por favor. Por favor, suéltame. Después que te fuiste, empecé a buscarte como un loco. Y nadie conocía a Eva del Valle. ¿Por qué me mentiste? ¿Eh? ¿Por qué huyes de mí? Eh, huyo. De un error. ¿De error? Sí. Usted es muy joven, compréndalo. Pues yo soy un hombre y tú lo sabes bien. Ay, no sea tan vanidoso. No me subestimes. Por favor, solamente trato de ser razonable. Sí, ¿cómo? Haciéndole comprender que, que, que lo nuestro no tiene sentido. Bien, pues como yo no lo entiendo, ni me iré de aquí ahora, ni voy a dejar de verte nunca más. No seas terco. Pero el verdadero amor es así. Terco. Amor, lo de usted es un complejo machista. No. Yo te amo. Te amo y no puedo ni quiero evitarlo. Y ni tú vas a poder prohibírmelo. Por favor, déjame. Nada más. Yo siento que tú también me amas. La diferencia de edad no impidió que aquel día sintiéramos tantas cosas y también tan poco tiempo. Pero... Jacoba, Jacoba. Ay, aquí estoy. No te preocupes. No dejaré pasar a nadie. No pasarán. Mire, jovencito. Le ruego que se calme y me escuche. No puedo negar que entre usted y yo pasó algo poco común. Es cierto, no sé. Quizás la soledad, los tragos, el miedo. ¿Por qué me mira así? Sigue, sigue. El mar, las estrellas, la luna. Mire, no voy a tratar de justificarme. Pero créanme que estoy arrepentida. No soy mujer en este tipo de aventuras. Jamás pensé que podía entregarme así tan fácilmente a un hombre. Es más, desde que quedé viuda hace ya cuatro años, es la primera vez que vuelvo a estar a solas con un hombre. No me digas. Y es que lloví anoche en tu casa. No tienes derecho a hacerme esa pregunta. Pues yo necesito saber qué significa para ti. No tengo por qué decírselo. ¿Ah, no? Pues entonces me lo dirá él mismo. Andrés. 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 No me haga daño. Mire, yo no soy tan chiquillo como usted piensa. Solo quería saber lo que a él le interesaba a usted. Y ya me lo demostró. No se preocupe. Que yo no voy a molestarla nunca más. Adiós. Qué mono es. Y qué impulsivo. Ay, Jacobo, me estoy volviendo loca. ¿Pero por qué? Creo que estoy enamorada. Muy enamorada. Imagínese para menos, mi amiga. Ay, si hasta yo estaba derretida detrás de esa puerta. Tú ves. Yo tenía razón cuando te voy a llegar aquella mañana. Estabas válida y demacrada, pero radiante de felicidad. Lo mismo me pasa a mí. Pero no puedo. No puede ser. ¿Eh? No puede ser. ¿Por qué, Fernanda? Si ya pudiste una vez, vas a seguir pudiendo. Pero es que tiene 25 años. Pero si eso es lo mejor, muchacha. Qué nochecita te habrá hecho pasar. Jacoba. Ay, Fernanda. No comprendo tu disgusto. Pero es que es muy joven para mí. Le llevo... Ay, le llevo algunos años. Bueno, sí, sí, sí. Ya sé que le llevas unos años, pero... Bueno, chica, ¿y eso qué tiene que ver? Él tiene juventud y fuerza. Y tú... Bueno, tú a pesar de tus cuatro años de astinencia, no has perdido ni la habilidad ni la experiencia porque lo dejaste loco. Ay, Fernanda, ahí está el equilibrio. Además, chica, todavía te ves muy bien. Hacen una pareja más bonita. Puede que sea así por ahora. Pero los sueños siguen pasando. ¿Y qué? Por él también pasan. Fernanda, ¿tú no comprendes que este hombre te ha hecho renacer? ¿Qué? Oye, el amor rejuvenece. Ay, sí, cuando yo estoy con Alfredo, me siento como... como una niña de 15 años. ¿Tú puedes sentir lo mismo? Mira, Jacoba, no me hagas perder el juicio y la tranquilidad. Fernanda, y con un hombre así, ¿para qué tú quieres tener juicio y tranquilidad? No, debo olvidarlo. Debo olvidarlo. Ah, bueno. Entonces decidete por Ernesto. Es la mejor fórmula. Pero es que no es una fórmula honesta. Yo no estoy enamorada de Ernesto. Ahora no. Pero como él es un hombre simpático y bueno, con el tiempo te enamorarás de él. ¿Tú crees? Claro que sí, muchacha. Ernesto debe saber también cómo volverte loca. Y si no supiera, llévatelo cualquier noche para una tienda de campaña a orillas del mar. Jacoba. Mira, Fernanda, llámalo por teléfono antes de que ese muchacho vuelva a recurvar y te ponga a temblar otra vez. Toma. ¿Y qué le digo? Ay, Fernanda, que tú lo has pensado mejor, que no deben de darse más tiempo, que deben casarse, que con el paso de los años llegarás a quererlo, todo eso. Ay, no, 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 espera, espera. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no le digas esas cosas por teléfono. Mejor cítalo para un lugar romano. Esta es la música que le gusta a Lucy. Ay, qué sorpresa. Buenas tardes. Pero pase, pase, adelante. No soy inoportuno. No, no, de ninguna manera. Pase y siéntese. Gracias. Siéntese. Y esa cara tan seria. Ay, no se pongan bravos conmigo, es una broma. O sea, a mí me encantan los amigos de mí, bueno, de Lucy. Sí. Me siento muy bien con ellos. Bueno, es natural. Usted es una mujer muy simpática. Además, lo sé muy bien. Ay, muchas gracias. Ay, si es lo que yo digo. Juventud, divino tesoro. Sí, eso es verdad. Aunque a veces es una desgracia, ¿sabes? Ay, pero ¿por qué usted dice eso? Usted está sola aquí. Sí. Ah, se me había pidido decirle que Lucy salió. Bueno, mejor así. Mejor así, porque no fue por ella que vine. ¿Ah, no? No. Bueno, mire, en realidad yo no debí venir. Pero es que me hace mucha falta hablar con usted. ¿Conmigo? Sí, sí. Es que Lucy me dijo que usted era muy comprensiva con los jóvenes. Luisa, ¿usted vería mal que yo me enamorara de una mujer mayor? Ay, pero yo creo que Lucy exageró. No, mire, perdóneme si yo la he ofendido en algo. Disculpe, no fue mi intención. No, 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 no. Es que la verdad es que nunca me había visto en una situación como esta. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿A usted un hombre nunca le había confesado una cosa así? Ay, hijo, claro que sí, cómo no. Pero es que en realidad me ha cogido tan, tan, tan de sorpresa que, que no sé. Tengo que pensarlo para poder darle una respuesta. No, 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 por favor, Luisa, por favor. Yo necesito que usted me responda ahora mismo. Esto para mí es muy importante. Pero mire que usted es impulsivo. Disculpe. Sí, sí. Ay, buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes, Luisa. Pase, pase. Ustedes no se conocen, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas, sí. Pero pase y siéntese. Gracias. Usted ha venido muy temprano hoy, Ernesto. ¿Fernanda lo sabe? No, pero yo no soy el único que ha venido temprano. Bueno, voy a hacer un poquito de café. Pero Lucy no lo está haciendo. No, 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 si Lucy salió hace mucho rato. Yo misma lo voy a hacer. Un momentico. Espere, joven. Aprovechando que está usted aquí. Hay algo muy conveniente para los dos y yo quisiera hablar con usted. Usted dirá. Se supone cuál es el motivo de su visita. Mire, mire. Mejor vamos a andarnos sin rodeos. Además, a mí me basta con que usted me responda dos preguntas. Usted dirá. ¿Usted está seguro de que la quiere? Sí. ¿Y está seguro de que ella lo quiere a usted? Sí. ¿Está bien? Pues entonces, si a usted no le molesta, yo voy a pasar esta noche a despedirme de ella. ¿Puede hacerlo? ¿Y el joven? Se fue. ¿Pero por qué? Ya es todo un hombre, Luisa. Ha sabido perder en buena línea. ¿Cómo? No. No, 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 no. Luisa, ¿qué le pasa? No, no, no puede ser. No puede ser. ¿Qué usted tiene, Luisa? Ay, Dios mío, ¿qué dirán de mí? ¿Se siente mal? No, no, pero usted no se ponga bravo, Ernesto, pero yo necesito que usted me deje sola porque necesito meditar. ¿De verdad que no hace falta nada? No, 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 de verdad que no. Gracias, Ernesto. Pues entonces me voy. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. ¿Usted no necesita nada, Luisa? No, no, no. ¿De verdad que no necesita nada? No, no, no. Uno demasiado joven y el otro un galán otoñal. Los dos tremendamente atractivos. Y yo una sufrida madre y digna abuela. He cautivado a los pretendientes de mi hija y de mi nieta. ¿Qué dilema? ¿Ceder o no ceder? Esa es la cuestión. No, 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 no. Aunque quisiera, no debo ceder. Es muy complejo. Ay, pero ¿por qué ellas no han heredado mi poder de seducción? Con el tiempo dices. Mira, Fernando, ni tú ni yo estamos en edad de jugar a la mentira. Si no has logrado enamorarte de mí en un año, nunca más lo harás. El amor es desear vivir junto a alguien, a quien ya se ama. En realidad, yo pienso que tú. ¿Te decidiste a hablarme así porque hay alguien? No, no, no. No, no, mira, te aseguro que no. No, 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 no. No tienes nada que explicarme. Te agradezco tu sinceridad y además la oportunidad de yo también ser sincero contigo. Discúlpame, pero ya no estoy enamorado de ti. ¿No? Hace algún tiempo que comprendí que si seguía visitando tu casa, no era por ti. ¿No? Es por tu hija. ¿Qué dices? No, no, no. No, no, no puede ser. Eso es imposible. Serénate. Comprendo tu sorpresa, pero no es para tanto. Pero es que... es que tú eres mucho mayor que ella. Lo sé, pero nos amamos y podemos ser felices. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí. Y lo he comprobado las últimas semanas. Me gustaría mucho oírselo decir a ella. No lo imaginé. Por eso, antes de venir a esta cita, pasé por tu casa a buscarla, pero no se encontraba. Pero... pero ¿cómo y cuándo pudieron enamorarse ustedes? Tú has tenido mucho que ver con eso. ¿Yo? ¿Por qué? Ah, porque te permití que visitaras mi casa. ¿Te imaginas lo que hubiera sucedido si eso ocurre estando yo casada contigo? No, Fernanda. ¡Ay, la tragedia de la malquerida! Esas son exageraciones tuyas. ¡Casi! Yo estaba enamorado de ti. ¡Sí! Y si te hubieras casado conmigo, la hubiera querido. ¡Sí! Pero como a una hija. ¡Como a una hija! ¿Continúa? Fernanda, si yo para ti era solo un amigo que visitaba tu casa y que de tarde en tarde te acompañaba a algún paseo, en la simpatía y el afecto que ella me brindaba, fui encontrando compensación a tu falta de reciprocidad a mis sentimientos. ¿Pueden estar equivocados? Simpatía y afecto no quiere decir necesariamente amor. En eso, ella es muy diferente a ti. Conozco a mi hija. No me la hubiera podido ocultar. Perdóname, pero no la conoces. Es que hace tanto tiempo que tú no hablas con ella. Que no te has dado cuenta que ya no es una niña. ¿Tú sabes por qué no te lo ha dicho? ¿Eh? Porque te respeta como mujer y te quiere como madre. Y necesitaba estar segura de que nosotros no nos amamos para decírtelo. ¿Y tú? Por las mismas razones. Y además porque inventó el pudor ese de la diferencia de edad. El que visita una casa buscando a una y encuentra a la otra. ¿Lo ves? Sí, pero el verdadero amor vence todos esos pudores. Y el mío es así. Compréndenos. No somos culpables. ¿Y cuándo se revelaron la verdad? Hace solo dos semanas. Empezamos a sentirnos verdaderamente cerca. Nos fuimos identificando más. Todo comenzó la noche esa que tú no pudiste volver a tu casa. ¿Cómo? Ay, pero es que todo tiene que comenzar esa dichosa noche. ¿Qué tú quieres decir? Nada, nada. Continúa. Yo te estaba esperando como siempre. Ella debía reunirse con unos amigos que no pudieron venir a buscarlas. Entonces yo me ofrecí. Desinteresadamente para llevarla en mi carro. Pero por el camino el carro se rompió. No. Ay, no, no, no. Pero, pero también el auto. Oye, pero ¿por qué te preocupas tanto? No fue a propósito. Ajá. Eh, bueno. Continúa. Continúa. Pero estábamos cerca de la playa y ella... Ay, pero ¿cómo es posible tanta coincidencia? ¡Coincidencia! ¿A qué coincidencia tú te refieres? A ninguna. ¿Y qué hicieron después? Bueno, pues antes de volver a casa en un taxi... ...decidimos pasear por la orilla del mar. Y había una luna maravillosa. ¿Eh? ¿Y tú cómo lo sabes? Por nada. Y a ver, ¿qué más? Continúa. Ella quiso sentarse en la arena. Y bailaron. Mucho y... Ajá, y bailaron, bebieron. Oye, 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 oye. ¿Pero qué te preocupa tanto? ¿Y si pasó todo eso qué? Yo soy un hombre decente. Y yo también soy una mujer decente y... ¿Y qué? ¿Qué nada? ¿Que soy una mujer decente? Por eso mismo. Porque eres una mujer decente siempre te respeté. Y cuando salimos nunca pasó nada que tú no hubieras permitido. ¿Y por qué siempre esperaste por mi permiso? ¿Qué tú dices? Ay, disculpa. Discúlpame. Mira, por favor. Llévame a casa. Hola, mamá. Oye. ¿Tú no me das un beso? Claro, mamá. ¿Cómo has crecido? Ya eres toda una mujer. Ya tengo 20 años. Ajá. ¿No lo sabías? Casi que ni me he dado cuenta. Te noto hoy serena. ¿Te ha ido bien? Bueno, sí. Digamos que fue un día fructífero. Qué bueno. ¿Vas a salir con Ernesto? No. Él espera por ti allá afuera. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Acaba de decirme que se quiere. A ver. No tienes por qué avergonzarte de nada. Ve, anda. Ve. Lucía. Nunca lo vas a esperar. Ay, mamita. Gracias. Ve. Gracias, mamá. ¡Eh, eh! Y ese milagro. Está aquí tan tempranito. Hola, mami. ¿Viste a tu hija? Sí, sí. Ya se fue. Ay, qué bueno que vinieron a buscarla temprano. Sí. Bueno, pero ¿por qué tú no te vas a arreglar, a ponerte bonita, que ahorita te vienen a buscar a ti? Ay, por Dios, mami. Nadie vendrá por mí. A lo mejor sí. Hola, buenas. ¿Qué tal, Luisa? Buenas. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video